Horóscopo de Acuario para hoy, jueves, 9 de noviembre de 2023. Si habías hecho una inversión, Acuario, todavía tendrás que esperar un poco para recoger los frutos. Tendrás una sorpresa agradable en el nivel de trabajo, es buen momento. Este es un buen momento para los temas sentimentales, que debes aprovechar. En el amor, procura aislarte un poco para reflexionar, verás las cosas de otro color. Te vendría bien vigilar un poco tu salud, la tienes olvidada últimamente. Los astros te están alterando un poco, pero si te lo propones lo controlarás. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.